Terminaba manoteando, Mainoldi recayó, el look a Fajiano, corrió la cancha, Fajiano encontró el callejón abierto por el centro del campo a mano, cambiada y de atrás para dos, doble de Fajiano, doble de San Martín. Tremenda corrida de Luquitas, siendo importantísimo en la base, primero para defender y después para poder correr y sumar.